¿Cómo están, amigas? Amigos, una alegría volver a encontrarnos con todos ustedes que nos siguen a través de las cámaras de Libertad Digital Televisión. Esta televisión, ustedes ya la van conociendo, que tiene vocación de salir a la calle, de buscar allá donde esté la noticia e incluso profundizar un poquito más en ella, ¿verdad?, para conocer de primera mano, sobre todo, pero también a fondo, lo que ocurre de interés en esta provincia. Llevamos ya, como quien no quiere la cosa, tres meses funcionando. Raúl, recuerdo aquel día en la plaza del ayuntamiento, ¿verdad?, donde hicimos nuestra primera programación, donde salimos a la calle y tuvimos a todos los personajes importantes de la ciudad. También alguien, precisamente, de este partido político donde hoy nos encontramos, ustedes que nos ven, ya intuyen, ¿verdad?, donde estamos. En seguida saludamos y presentamos a nuestro invitado, a nuestro primer invitado, pero antes ya saben que nos gusta hacer un pequeñito recorrido por la evolución de la pandemia. La pandemia obliga, obliga a la situación, ¿verdad?, como no puede ser de otra manera. Y hemos de decir que hoy son 13 en la provincia los contagios que se han producido, son siete positivos más de los del día de ayer. Y si vamos al hospital San Jorge, como siempre digo, nuestro hospital de referencia, los pacientes allí ingresados siguen siendo 22. La cifra está estabilizada y aunque todos ustedes ven como en el resto, en muchas de las comunidades del país, pero sobre todo en el resto fuera de nuestro país, fuera de España, la evolución de la pandemia está siendo realmente preocupante, por no decirlo de otra manera, sobre todo las noticias que nos llegan desde el Reino Unido, ¿verdad?, y esa mutación del virus, del coronavirus, que parece que tiene una incidencia bastante mayor de la que estaba teniendo hasta ahora. En fin, veremos cómo va la situación. De momento, siempre nos gusta decirlo. La lucha contra esta pandemia no es solo cosa, no es solo labor de los sanitarios o de las fuerzas y cuerpos de seguridad de nuestro país, sino es de todos y cada uno de nosotros que cumpliendo aquellas medidas, sencillas medidas, que, bueno, ya saben todos ustedes, pero creo que hemos de decir la mascarilla. Nosotros ahora ya lo hacemos todos con mascarilla, a pesar de mantener la distancia con nuestro invitado, ¿verdad? También lavarse a conciencia de las manos, mantener la distancia y, sobre todo, la mascarilla. Son cosas sencillas a las que ya nos vamos acostumbrando y, bueno, con ello ayudamos a quienes realmente están luchando contra esto a que la pandemia se haga cada vez menos incidente en nuestro día a día, en nuestra vida cotidiana. Bueno, decía, hoy iniciamos un nuevo recorrido. Bueno, hemos estado en muchos pueblos, hemos estado en concesionarios de coches, hemos estado en muchas empresas y ahora iniciamos un recorrido por los partidos políticos con representación, no solo en nuestro ayuntamiento, sino en muchos ayuntamientos de la ciudad, de la provincia. Y, bueno, pues que todo lo que ellos dicen tiene mucha importancia, mucha incidencia en el devenir de la política nacional y, bueno, a cualquier escala, provincial e incluso también autonómico. Bueno, pues iniciamos este recorrido, ustedes lo ven, en la sede del Partido Popular aquí en la ciudad de Huesca y tenemos con nosotros a su nuevo presidente, a Gerardo Oliván. Gerardo, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias, lo primero, por invitarnos a venir hoy aquí a hacer este programa. Bueno, pues en primer lugar, daros la bienvenida a nuestra casa, a nuestra humilde casa, que esperamos que poco a poco sea la casa de cada vez más altoaragoneses. Esa es la función que tiene un partido político, de ofrecer un proyecto atractivo para los ciudadanos y en eso, pues vamos a poner todo nuestro empeño, ¿no? Vaya tiempo difícil para estar militando y, sobre todo, dirigiendo un partido político, ¿verdad? Bueno, es un momento difícil para todos. Quiero decir, pues de los hosteleros, de los comerciantes, de los pequeños empresarios, de muchísimos trabajadores que ven con dificultad el futuro, ¿no? Es un tiempo complicado, pero, lógicamente, tenemos que intentar, entre todos, salir cuanto antes de esta pesadilla, ¿no?, e intentar salir, si es posible, por reforzados en aquellas cuestiones donde podemos tener nuestros puntos fuertes, ¿no? Gerardo, el Partido Popular es un partido con vocación de gobierno, siempre lo ha sido, de hecho, ha gobernado ya muchos años en esta reciente, por decirlo de alguna manera, llevamos ya cuarenta y tantos años de democracia en este país, en España, de los cuales el Partido Popular ha gobernado por lo menos 16, que yo sepa. Ya te digo, es un partido con vocación de gobierno. ¿Tú crees, cómo crees que hubiera evolucionado esta pandemia si esto hubiera ocurrido en un gobierno del PP? Bueno, pues, es buena pregunta, ¿eh?, es buena pregunta. Pues no lo sé, evidentemente, sí que puedo decir que la actitud que ha tenido el Partido Popular en este caso, de apoyo a todos los gobiernos, tanto en instituciones, en ayuntamientos, como en diputaciones, como el gobierno de la España, pues ha sido importante, ¿no?, un apoyo en las cosas fundamentales, ¿no? Es verdad que en el gobierno de la España llegó un momento que el Partido Popular creyó que ya no era necesaria ese apoyo en cuanto le estaba la alarma, y se desmarcó de esa situación porque entendía que había otras opciones, ¿no?, que podían, de alguna manera, solventar, pues, este periodo tan complicado, ¿no? ¿Qué hubiera hecho el Partido Socialista? Pues no lo sé qué hubiera hecho el Partido Socialista, solo le puedo decir lo que hemos conocido, el Partido Socialista y la izquierda, de que cuando el Partido Popular ha estado, o el gobierno de España ha estado en dificultades, el Partido Socialista se ha lanzado a la calle para, bueno, de alguna manera, evidenciar, pues, mayor crisis de la que realmente se producía, ¿no? Se han puesto muchos ejemplos durante estos días, ¿no?, el Prestige, el Ébola, ¿no? Bueno, yo no quiero mirar... El Perro, el Ébola. El Ébola. Yo no quiero mirar al pasado, quiero mirar al futuro, y en ese sentido yo creo que el Partido Popular ha hecho una oposición responsable, pero es verdad que llega un momento que hay cuestiones que hay que decir que no se han hecho bien y hay que ofrecer soluciones a los ciudadanos que es lo que están esperando de los partidos políticos y de los representantes. ¿Y crees que, en general, la clase política está actuando con responsabilidad de acuerdo a la situación que tenemos? La clase política en general. Yo creo que en general sí, en general sí. Claro, partimos de una situación donde creo que la acción del Gobierno, tanto el Gobierno de España como el Gobierno autonómico, es claramente mejorable. Pero aún en eso, creo que, como he venido diciendo, la oposición en general ha hecho una oposición responsable y en eso creo que todos coincidimos, ¿no? No se ha intentado hacer sangre de una situación muy dramática, ¿no? Es verdad que ahora, pues bueno, yo creo que hay que decir las cosas, como comentaba antes, las cosas que no están funcionando, las cosas que son mejorables al hacer propuestas y en ese sentido también debo decir que ante todas las propuestas que está haciendo el Partido Popular, tanto a nivel estatal como a nivel de comunidad autónoma y también puedo decir a nivel provincial, pues tenemos oídos sordos a estas demandas, ¿no? En fin, seguiremos intentándolo. Nuestra vocación, como decía usted, es de Gobierno y tenemos experiencia y yo creo que al final, pues bueno, entre todos, entre todos podremos mirar con optimismo el futuro en esta tierra, ¿no? El tiempo, Gerardo, es una pena pero cada vez va más deprisa, lo decía yo. Esta tele parece que fue ayer, llevamos tres meses ya funcionando, tú también parece que fue ayer, hace un poquito menos de tres meses, pero bueno, ya el tiempo pasa, ya llevas unos días en los que ves la evolución del partido desde la dirección, al menos aquí en la provincia de Huesca. ¿Cómo ha cambiado la vida de Gerardo desde entonces? Y sobre todo, ¿cómo crees tú que ha cambiado la vida del partido desde entonces? Hombre, la vida de Gerardo en este último mes, porque soy presidente desde el día 15, a nivel personal, pues evidentemente ha cambiado, a mayor responsabilidad, pues mayores ocupaciones y mayores cuestiones que hay que acometer y resolver. En ese sentido, pues lógicamente, pues ha cambiado mucho, y la vida del partido, pues bueno, tampoco es que hayamos tenido tiempo de hacer muchas cosas, ¿no? Es verdad que ya tenemos la organización con los vicesecretarios, los ocho vicesecretarios a la cabeza de cada una de las áreas, que ya están haciendo su trabajo. Es verdad que hemos podido durante este mes visitar algunas comarcas, hacer algún acto sectorial, alguna reunión de trabajo, y en ese sentido, pues bueno, no es que haya cambiado, seguimos con esa marcha, una marcha que es evidente que la pandemia, pues ha truncado, es decir, hemos estado desde todos los ámbitos políticos prácticamente seis meses sin poder hacer ese trabajo territorial que es infundamental, ¿no?, para un partido político a nivel provincial. Pero bueno, hemos comenzado a iniciarlo y yo creo que, bueno, poco a poco, pues dará sus frutos, ¿no? Eso es lo que espero y deseo por el bien de, creo, del bien de nuestro partido y el bien del Altaragón. Hoy ha salido, por cierto, me vieron a la cabeza, una encuesta del CIS con intención del voto en la que parece que el Partido Popular sube, el Partido Socialista, según el CIS, sigue despegado, ahí arriba, pero por abajo Ciudadanos va un poco para arriba, se acerca a Podemos, en fin, hay como tendencias, que es la subida del PP, la subida de Ciudadanos, pero sobre todo la bajada de Podemos. Y lo está diciendo el CIS. Bueno, el CIS es verdad que no ofrece últimamente mucha garantía de credibilidad. Es un CIS que está totalmente maquillado por Tezanos, ¿no?, que es el director del CIS, que es un antiguo miembro de la cúpula del Partido Socialista. Bueno, en cualquier caso, yo, más que fijarnos en las encuestas del CIS, yo sí que veo la tendencia y la tendencia es que cada vez más ciudadanos apuestan por un partido moderado, un partido centrado, un partido que ha tenido responsabilidad de gobierno y esas son las islas que tiene el Partido Popular. Somos un partido muy ancho, donde cabe absolutamente todo el mundo, todas las sensibilidades. Y en ese sentido, sí que veo que cada vez el Partido Popular consigue más adhesiones y que, bueno, aunque da tiempo para las elecciones, pero yo creo que poco a poco el Partido Socialista ve el aliento del Partido Popular. Y eso es lo más importante, cuando los ciudadanos evidencian y visibilizan que hay un partido de gobierno, un partido de alternativa, y en ese caso está claro que la única alternativa en este caso en España es el Partido Popular. Muy bien, vamos un poco cerrando el foco, vamos a meternos dentro de la provincia de Huesca y dentro de una de las alias de responsabilidad tuya, como es la Diputación Provincial. Últimamente se dice, o no sé si es una sensación que incluso desde los propios gobiernos socialistas, tanto de Diputación como de Ayuntamiento, como del Gobierno Nacional, se quiere hacer creer. Parece que la pandemia no está dejando de hacer nada, pero en el fondo están haciendo muchas cosas. Por ejemplo, la Diputación Provincial de Huesca ha vendido a Bob y Platillo como un plan muy ambicioso el Plan de Obras y Servicios. ¿Qué opinión tiene Gerardo Oliván sobre este plan? Bueno, nosotros hemos mostrado nuestras dudas con este Plan de Obras. Es verdad que es un Plan de Obras que pasa de 11 millones a 20 millones, para que las personas que nos están escuchando viviendo en el Plan de Obras son ayudas a los ayuntamientos para acometer infraestructuras, obras e inversión en cada uno de los municipios. Pues bien, me ha pasado de 11 a 20 millones porque se han incorporado, se van a incorporar los remanentes de tesorería, los ahorros de otros años de la Diputación Provincial. Nosotros estamos de acuerdo en todos los criterios de reparto, salvo en uno. En uno, es verdad que hay un criterio de reparto por población, nos parece razonable, otro por núcleo, hay municipios que tienen varios núcleos, es normal que reciban más dinero. Lo que no parece normal es que aquellos ayuntamientos que tienen los impuestos más altos, en este caso Libi más alto, reciban más dinero de la Diputación Provincial. A nosotros nos parece eso un despropósito porque el mensaje que se está lanzando a los ayuntamientos, oiga, si usted quiere cobrar más dinero de la Diputación Provincial, suba sus impuestos. Esto va en contra de la política que pregona el Partido Popular y por eso, en este caso, en ese apartado del Plan de Obras, no estamos en absoluto de acuerdo. O sea, es por decirlo, para que nos lo entiendan nuestros telespectadores, a mayor IBI, mayor subvención. Sí, sí, a mayor IBI, los ayuntamientos que tienen el tipo del IBI más alto van a cobrar más dinero en proporción que los que tienen el IBI más bajo. Eso nos parece un despropósito y además alejado de la realidad porque hay muchos ayuntamientos que tienen el tipo de IBI alto porque tienen el valor de catástrofe bajo y al revés, ¿no? Hay otros que tienen el tipo bajo porque tienen el valor catastral alto. Es decir, además es un criterio que no es válido por cuanto de las dos magnitudes que tiene el impuesto de bienes inmuebles solamente tiene en cuenta el tipo y no el valor catastral. Entonces, bueno, nos parece un despropósito pero, insisto, lo grave de este mensaje es que se está lanzando a los ayuntamientos la idea de que a más impuestos, a más recaudación, más vas a recibir de la Diputación Provincial. Otras de las acciones quizá esta a nivel nacional pero nos afecta evidentemente. Además, ha habido este fin de semana una muestra de la cantidad de gente que está en contra de ella. La ley CELA. ¿Qué opina Gerardo Olivan de la ley CELA? Bueno, nosotros siempre, no solo ahora con esta nueva ley sino cuando se ha puesto en riesgo la libertad de elección de los padres en la educación de los hijos siempre nos hemos mantenido en la misma posición. Somos defensores de la libertad ante todo y una de las libertades más importantes de los padres es poder elegir la educación que queremos para nuestros hijos. La ley CELA es una ley totalmente sectaria va en contra no busca favorecer la educación de nuestros hijos sino va en contra de la elección y por eso siempre va a tener al Partido Popular en contra y en frente. Hemos apoyado todas las convocatorias y las manifestaciones de más plurales porque nos parece importante que siempre que la sociedad civil reivindica una serie de cosas el Partido Popular esté apoyando detrás el paso de atrás pero apoyando estas iniciativas las iniciativas políticas que está llevando al cabo del Partido Popular pues lógicamente las hacen en el Congreso y el Senado. Y nos parece un auténtico despropósito por cuanto ya la elección de los padres está totalmente en riesgo en cuestión y luego ataca también a todos los centros de educación especial. Es muy bonito hablar de integración de las personas con otras habilidades con otras capacidades pero es evidente y así nos lo manifiestan en diferentes asociaciones que hay casos que no se puede cumplir esa total integración con lo cual esa desaparición que prorroga la ley CELA de los centros de educación especial pues lógicamente no se podrá llevar a cabo y no estamos en absoluto de acuerdo. Nos parece como digo una ley totalmente sectaria que no aborda los problemas de la educación sino que aborda la única obsesión que tiene la izquierda de ir en contra de un tipo de educación y de la libertad de educación. Hay otra de las decisiones quizá esta viene aún de más arriba es una recomendación europea pero bueno aquí se ha tomado y que nos afecta además de una manera muy directa es la posibilidad o no de abrir las estaciones de esquí estamos en una provincia en la que no sé ahora mismo igual me lo puedes decir tú el tanto por ciento que ocupa la nieve en el PIB de la provincia pero vamos de tal y como sea la cosa de un 20% de lo que es directo y indirecto de sectores que cuelgan de de del sector de la nieve un sector fundamental y que lógicamente el drama que está viviendo todo el sector turístico en general la hostelería en general pero especialmente el sector que cuelga de la nieve de nuestras montañas de nuestro territorio pues es es brutal el drama que se está viviendo y que solo obedece pues a una nefasta gestión del señor Lambán del señor Lambán y el señor Miguel Gracia su compañero su socio en el partido en el partido socialista el día 11 el día 11 de perdón el día 12 de diciembre nos manifestamos pues pues en defensa de los pueblos de montaña en defensa del sector de la nieve el día anterior justo el señor Lambán anunció el día 11 que abría las pistas que abría las pistas de esquí a partir del día 23 bien el nuevo cierre anunciado únicamente obedece a una maniobra de distracción de perder el tiempo y de de alguna manera desactivar esas manifestaciones que se produjeron al día siguiente del anuncio de que se abrían las pistas esta es la realidad y bueno nosotros siempre vamos a apostar porque no se tome el pelo a los altoaragoneses y que no se gobierne a base de ocurrencias y de bandazos como está haciendo el gobierno de Aragón muchos establecimientos de hostelería ante el anuncio de la apertura de las pistas lógicamente llenaron sus neveras otra vez para empezar a trabajar quién les va a pagar quién les va a compensar ese gasto sobrevenido que han tenido y que no van a poder utilizar esta es una muestra del despropósito en el que en el que estamos y por eso nosotros lo que decimos al gobierno de Aragón es que primero que no mienta que no mienta es decir que tome decisiones escuchando a todos los sectores que no justifique lo que no es justificable el día 11 cuando se anunció la apertura de las pistas había más casos más personas hospitalizadas y más personas en la UCI que el día 19 que el día antes de ayer esa es la realidad entonces que no cuenten cuestiones que no son es decir si lo que valía para abrir el día 11 eran unos datos de contagios y de personas hospitalizadas el mismo criterio tiene que valer para seguir manteniendo ese criterio el día de hoy porque insisto hay menos casos contrastados en hospitales en estos momentos en los hospitales de Huesca y nosotros vamos a abogar en primer lugar porque se haga un plan de rescate ya damos por perdida la campaña de esquí para las navidades porque ya va a ser imposible abrirlas pero exigimos al gobierno de Aragón un plan de rescate y el Partido Popular va a estar al lado de todas las manifestaciones concentraciones que se organizen en defensa de nuestros polos en defensa del Pirineo y en definitiva en defensa de un sector estratégico como es la nieve y del Alto Aragón estaréis al lado de estos sectores sector de hostelería ahora el sector de la nieve que viven en la incertidumbre que les genera como tú decías las decisiones ahora blanco ahora negro de los gobiernos de turno ¿esta gente se os ha acercado a vosotros la hostelería la nieve para pediros ayuda para mostraros su preocupación? Hombre nosotros estamos en permanente contacto con el sector productivo con el sector todo el tipo de tejido asociativo y en ese sentido pues bueno debo decir que mantuvimos una reunión con el sector de la hostelería a nivel provincial me consta que a nivel del gobierno de Aragón también se han mantenido reuniones es decir el trato y la conversación ha sido permanente por eso conocemos de primera mano sus inquietudes y por eso nos parece un auténtico despropósito como se está tratando a este sector la hostelería en general y en particular a las zonas de montaña las zonas de nieve porque son pocas las oportunidades que tienen de desarrollo en sus municipios y una de ellas pues es el sector que cuelga de la nieve y que lógicamente con el maltrato que está sufriendo por parte del gobierno de Aragón pues lógicamente van a ver muy dañadas sus perspectivas de crecimiento sus perspectivas de desarrollo y su perspectiva de viabilidad de los negocios Gerardo se ha vendido también a pesar de que insisto se ha dicho que parece que no se hacía nada y todo se ha hecho un poco bajo la capa de la pandemia se han vendido los presupuestos para 2021 de España como de los que han tenido un apoyo mayor hacía mucho tiempo que no había un apoyo tan 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 potente como el que han tenido estos estos presupuestos si te los has mirado que seguramente imagino que sí ¿cómo sale parada la provincia de Huesca? Pues sale muy mal parada muy mal parada de fondos europeos solo recibe 15 millones para este año y lo que son infraestructuras pues todo el mundo lo ha visto todas las infraestructuras que estaban plurianualizadas a lo largo de los años las autovías los túneos de Valegor cierre de la de Lérida o bien se aplazan o bien se posponen o bien se paralizan entonces yo creo que la provincia de Huesca no sale bien parada y nosotros también hemos puesto en contradicción al grupo socialista en el Alto Aragón porque en el mes de abril aprobamos una propuesta de resolución que decía que y se aprobó por unanimidad de todos los grupos que decía que defendíamos todos los grupos de la Diputación Provincial las infraestructuras y la periodicidad de las infraestructuras que contemplaban los presupuestos del año 2018 de Montoro nos parecía a todos importante el avance que se produjo en esos presupuestos pues bien el Partido Socialista en el último pleno votó en contra de que se mejorarán en relación a esos presupuestos del 18 los presupuestos del 21 y que contemplaran esas mismas inversiones e infraestructuras es decir el Partido Socialista está en una continua contradicción también en el último pleno aprobamos una propuesta de resolución de apoyo a la concertada que propuso el Partido Socialista como respuesta a la que había presentado el Partido Popular y sin embargo votó en contra de una del Partido Popular que defendía también la concertada es decir el Partido Socialista está en una continua como digo contradicción y bueno nuestro posicionamiento siempre ha sido nítido y claro en ese sentido la defensa todo lo que sea la defensa del Alto Dragón quien gobierne pues va a tener el respaldo del Partido Popular ¿Cómo afrontáis el año 2021 desde el Partido Popular de Huesca? Bueno pues el año 2021 pues lógicamente dependerá de también la evolución de la pandemia yo el otro día hablaba y me decía bueno es que no me cuesta planificar y digo es que pensaba yo en el caos es muy complicado planificarte porque seguro que se planificas y siempre te sale mal ¿no? Entonces vamos a ir paso a paso lógicamente vamos a tener o estamos trabajando una estrategia para todo el año con una estrategia institucional una estrategia también territorial pero lógicamente eso vendrá supeditado a la evolución de la pandemia pero en cualquier caso siempre la pandemia nos va a coger trabajando y si no hacemos una cosa pues haremos otra ¿eh? supeditado como nos dice Gerardo o Iván a lo que nos deje hacer la pandemia ¿verdad? Por cierto entramos en la Navidad Gerardo ¿cómo vas a pasarla tú estos días? Pues con mi familia reducida ¿se han llegado? No 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 vamos a tener llegados y como digo familia reducida y cuidando muy mucho pues los contactos la la cuestión no está para 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 bromas ¿eh? como si dijéramos y bueno vamos a intentar pues pasarlo como digo lo mejor posible pero dentro de las circunstancias en las que estamos en estos momentos aprovecho a todas las personas que nos están viendo para felicitarles la Navidad y que el año que viene sea seguro que sí mejor que este año 2020 que que siempre yo creo que recordaremos todos y será un año que figurará también en todos los libros de historia porque lógicamente son cuestiones esta pandemia que marcan un antes y un después en la evolución de una civilización de un país y del mundo entero no hay ninguna duda Gerardo Oliván presidente del Partido Popular de Huesca muchas gracias por haber estado este ratito con todos nuestros telespectadores y en fin pues que todo lo bueno que has dicho para el año que viene que ojalá se cumpla pues muchísimas gracias a vosotros nosotros nos vamos a ir un ratito a publicidad y enseguida volvemos con más invitados estamos de vuelta y lo hacemos con un nuevo invitado ¿quién? bueno seguro que muchos de ustedes lo conocen pero por si acaso aún queda algún despistado yo se lo voy a presentar él es Fernando Torres es el alcalde de Barbastro y además vicesecretario de política local e institucional del Partido Popular en la provincia Fernando buenas tardes ¿qué tal? buenas tardes ¿qué tal? ¿cómo va todo? bien bueno dentro de las circunstancias que nos está tocando vivir y lidiar durante este 2020 pues bueno vamos manteniendo un poco el tipo y sacando adelante el año a mí ya me fastidia tener que empezar las entrevistas últimamente siempre de la misma manera pero es que esta pandemia nos obliga nos obliga a ello ¿cómo está afectando a tu zona a tu pueblo? bueno pues ahora estamos bien estamos bien la verdad es que durante el estado de alarma pues hubo bastante tiempo donde se tuvieron que aumentar las UCI del hospital de Barbastro luego el verano fue bastante bien y sí que tuvimos un repunte bastante serio en el mes de noviembre donde tuvimos datos muy superiores a los que estuvimos en el estado de alarma ahora afortunadamente han vuelto a bajar pero sí que hubo durante varios días que estuvimos en los primeros puestos a nivel regional y la verdad que en el hospital con más de 80 personas en planta 10 personas en UCI y la verdad que hubo una temporada que se estuvo bastante complicada la cosa Barbastro ya es un pueblo grande tiene mucha actividad seguramente también mucha actividad pues de pequeño negocio de pequeñas pymes de pequeñas tiendas tal ¿cómo está afectando? hay muchas persianas que se hayan echado que no han podido abrir por la situación yo creo que esto lo veremos un poco a partir del año que viene Barbastro sí que es una ciudad eminentemente comercial donde el sector comercial ha tenido siempre históricamente muchísimo peso es un sector que está aguantando bien merced a esa trayectoria que tienen de antigüedad de trato al cliente tan personal y demás pero sí que es verdad que se está sufriendo y tenemos ese temor que a pesar de las ayudas que hayamos podido dar desde las instituciones en el caso de la Argentina de Barbastro se dieron unas ayudas de más de 400.000 euros para autónomos y pequeñas y medianas empresas pues al final son pequeños parches que no sabemos hasta cuánto van a poder durar y iremos viendo a ver el comienzo del año cuántos negocios han bajado sus persianas la hostelería es lo que más miedo nos da dados estos tantos vaivenes que está habiendo de decisiones y veremos a ver aquellos que echan la persiana si el día de mañana pueden volver a abrirla Barbastro yo lo decía es una ciudad tú hablas de una ciudad más que de un pueblo y seguramente lo es así pero aún tiene la dimensión en que la gente te encuentra por la calle y te puede parar te puede preguntar te puede transmitir sus inquietudes que te cuenta que te cuenta la gente del pueblo bueno pues la verdad es que sí aparte somos ciudades pequeñas o pueblos grandes como se quiera llamar que te conoces todo el mundo y la gente lo que te transmite es esa inseguridad que nos está haciendo vivir durante todo este año sobre todo cuando estamos viendo que antes fuera de micrófono pues decíamos orden contra orden desorden pues al final tantos cambios de normativas está la gente produciéndole pues esa inseguridad el no saber qué puede hacer de hecho pues cuando salió el decreto el pasado viernes para el tema de movilidad pues fueron multitud de llamadas multitud de mensajes que recibí tanto yo como mis compañeros de corporación pues para preguntar un poco a ver qué podían o qué no podían hacer y pues la verdad es que pues bueno yo creo que es general en todas partes de donde se está produciendo esta pandemia y sobre todo es la inseguridad de no saber qué va a pasar de aquí a escasamente unos días y cuando la gente te transmite a ti esas inquietudes tú cuando vas hacia arriba y quieres transmitir las mismas instituciones no sé a la diputación la DGA no sé con qué tú intentas ponerte en contacto qué recibes bueno pues yo creo que percibimos un poco todos al final todo lo mismo más o menos yo creo que que se está viendo y se está palpando pues bueno estamos viendo hoy por ejemplo pues ser gracioso como por ejemplo como el gobierno de España pues pedía a la Unión Europea que tomara decisiones directamente cuando aquí están derivándose las autonomías y está produciendo eso un desgaste bastante grande porque al final no sabes a quién hacer caso de hecho un poco al hilo de lo que comentaba antes de lo que se puede o no puede hacer o los desplazamientos este fin de semana pues corre por ahí una lista donde aparecen 17 comunidades autónomas con 17 criterios casi todos diferentes entonces pues eso es lo que se percibe cuando tú vas a tocar la puerta arriba pues bueno al final ves que se toman decisiones pues casi a diario con lo cual es bastante difícil de trabajar así bueno vamos a como le decía antes a Gerardo vamos a cerrar un poquito el foco a Barbastro cuéntanos un poco así en general primero luego ya entramos en algún tema cómo está la situación de Barbastro al margen de la pandemia evidentemente pues mira el pasado año la verdad es que fue satisfacción porque pudimos aprobar presupuestos según nos comentaban desde hacía muchísimos años en tiempo y forma para comenzar el 1 de enero a trabajarlos y a los tres meses tuvimos ya que con esta parálisis pues bueno tuvimos que reformarlos y reestructurarlos una vez tras otra ha sido hasta creo que ha sido cuatro modificaciones presupuestarias que hemos tenido que hacer pues para derivar dinero bien a empresarios o pequeñas empresas o derivarlos a residencias como hicimos hace poco existe una modificación presupuestaria de las residencias y pues bueno ayudar un poco a todos los temas de limpieza y demás entonces pues bueno todo ese planteamiento que podía estar al principio de año de realizar ciertos proyectos pues algunos se han podido llevar a cabo se han podido llevar a cabo el tramo de la vía verde un paseo que hay al lado del río vero que también estaba pendiente de hacer el parque de la barbacana se ha podido hacer varios proyectos pero no tantos como nos hubiera deseado hacer porque bueno esos tres meses de parálisis supuso un retraso enorme y ahora lo estamos pagando en cuestión del tiempo que tenemos otro retraso que lleváis además que fuera de micrófono me comentabas y te preocupa mucho lleváis desde 2018 esperando la actuación del gobierno de Aragón en el tema de la ampliación del hospital creo que en aquella fecha ya le cedisteis terrenos a la DGA para que llevar a cabo esa ampliación y hoy a finales ya del año 2020 o sea tres años después ¿cómo está la cosa? Pues mira no es el hospital es el centro de salud es el centro de salud es el más antiguo de todo Aragón es un centro de salud que si cualquiera que lo vea los que somos barbastropos lo percibimos más a diario está en unas condiciones obsoletas de hecho dicho por sus propios jefes de médicos y demás si eso fuera una empresa privada y hace tiempo que estaría cerrado por las condiciones en las que están absorbe a más de 20.000 personas este centro de salud y pues bueno si antes era grave la situación pues ahora con esta pandemia todavía se ha visto se ha visto duplicada no tienen no tienen accesos por ejemplo para derivar pacientes COVID con pacientes de otras patologías el ayuntamiento desde primer momento les prestó terreno para unos locales para hacer los PCR para vacunar de la gripe ahora hemos hecho un ofrecimiento a la consejera al director general al provincial y al gerente del hospital para ofrecer todo tipo de instalaciones que necesiten para la vacunación del COVID favoreciéndolos todos se han cortado unos árboles a una forma lateral para que pongan unas casetas que ojalá sean de momento esporádicas para atender esto pero claro el ayuntamiento en el año 2018 hizo una cesión al gobierno de Aragón de todo el terreno anexo que es un antiguo colegio Pedro I para la construcción de ese proyecto y construcción de esa ampliación del centro de salud todas las notas de prensa que tenemos toda la información que hemos recopilado se nos estaba diciendo que sí que iba para adelante que se iba a cometer y estamos en una situación bastante dura lo que estamos viendo que estamos viendo que en el borrador de presupuestos para el año 2020 tampoco viene y ahora se ha formalizado pues un movimiento popular en la ciudad un poco al hilo del que se hizo hace más de 30 años con la construcción del hospital pues un poco para demandar un centro que si antes era necesario ahora con esta pandemia todavía lo es más evidentemente se va acercando la fecha queda todavía un poquito pero se va acercando la fecha de la candelera ¿cómo la preves? ¿cómo crees tú que va a ser este año? porque mal lo veo ¿verdad? Sí, pues mira estamos viendo ya a nivel nacional pues suspensiones de Semana Santa ferias de abril la feria de la candelera que tiene más de 500 años de historia Eso es que son 500 años No sé si algún año se tuve que suspender yo creo que hasta años que ha llovido no se ha suspendido ha seguido fiel a la calle a día de hoy tal y como está la situación es inviable realizar un evento como ese que congregaba en la calle a tantísimos miles de personas y puestos y yo creo que ahora mismo es un momento de sentido común e intentar buscaremos una fórmula como hicimos también para la ferma o para otros eventos pues de hacer algo que no saque tanta gente a la calle pero que no se pierda el sentido de la feria pero a día de hoy una feria como la candelera como la conocíamos no, este año no se podrá el año que viene por lo menos no se podrá realizar igual una pena oye, vamos terminando como le decía a Gerardo ¿qué objetivos tiene el Partido Popular en el Ayuntamiento de Barbastromás para la ciudad en este año 21? Bueno, al final de este año nos hubiera gustado hacer como el año pasado la aprobación de presupuestos bueno, no va a ser imposible por tiempo esperemos que el mes de enero lo podamos hacer y ahora este último arreón que nos queda de final de año pues bueno tenemos un pleno extraordinario la próxima semana para varios temas de varias desafecciones de unos terrenos y poquitas cosas más y a nivel de la ciudad pues bueno todo lo que era la feria de Zagalandia que es la feria más antigua de la provincia que se había hecho para los niños cabalgata de reyes y demás pues todo se está haciendo se va a hacer de manera virtual y con lo cual estas fiestas navideñas por lo menos que los niños tengan un aliciente aunque sea y tenemos que dar gracias a las televisiones y a las redes sociales que podrán seguir todas estas actuaciones que se hagan pues un poco a través de esas redes sociales para que no se pierda el espíritu navideño evidentemente ya para terminar ¿cómo va a pasar al alcalde de Barbastro estas fiestas? pues en la familia la verdad con el grupo que estamos no pasaremos no llegaremos a los 10 con lo cual pues bueno intentar hacerlo de la manera mejor para celebrarlas que se note que sea navidad pero siempre con esa prudencia como estamos viendo para que por lo menos si este año nos tenemos que sacrificar el próximo año las podemos celebrar como las celebramos hasta ahora bueno pues ya han oído ustedes nos sumamos a ese deseo que nos comunicaba el alcalde Barbastro a quien le agradecemos como no que haya estado aquí con nosotros y con todos ustedes y bueno vamos a hacer otra pequeñita pausa y enseguida volvemos gracias 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 gracias